Está nuestra queridísima Lina Vargas con nosotros para hablar de esas relaciones tóxicas que sí se tornan un problema para la vida de muchos. Y esto puede ser ya sea para mujeres o para hombres, lo importante es salirse de ese hueco que tanto nos atormenta. ¿Cómo estás queridísima Lina? ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy bien contenta. Muy contenta de estar nuevamente aquí en el programa con ustedes. Y casualmente gracias a acostumbrar el chiquito acá y después acá. Vamos a hablar en el día de hoy sobre las relaciones tóxicas de pareja donde quiero empezar con un refrán que dice que está bien que te tropieces con la piedra, lo malo es encariñarse con la piedra. ¡Oh, qué fuerte! ¡Me gusta! ¡Qué buenísimo! Sí, realmente estamos viendo situaciones donde las parejas comienzan a tener un comportamiento inadecuado y yo creo que es muy importante, mira, cuando tú sientes que estás en una relación donde tu pareja no te valoriza, donde están discutiendo permanentemente, donde siempre están accionando y reaccionando con situaciones que no son las mejores, que no son las edificantes, estamos en una relación de tipo tóxico. Cuando tú sientes que tú tratas de lograr lo mejor de ti para poder complacer a tu pareja y no hay nada que la complazca y que siempre viene una lluvia de críticas negativas hacia ti, estás en una relación tóxica y lo primero que uno tiene que hacer definitivamente es hacer un alto y hacer un alto, y yo hago siempre el llamado en el noviazgo porque muchas veces cuando vemos estos matrimonios de muchísimos años de que aguantaron muchísimas cosas, te das cuenta que en el origen del noviazgo ya la gente estaba dando señales, pero no fuimos capaces de atender esas llamadas o de terminar esa relación que definitivamente es tóxica. Una consulta, Lina, ¿se podría llamar tóxico también al momento en donde una mujer o un hombre pues siente que hay como, que él no tiene la libertad de expresar cómo se siente y demás? Prácticamente es como si le tuviera temor. O se dan casos que tú sientes que la persona es egoísta, o sea, no puedes ser más exitoso que yo, no puedes llegar más arriba que yo, o sea, siempre te tienen como si fuese ese huequito así y eso te va como restando autoestima. O sea, ¿eso también ya es un indicio de una relación tóxica? ¿Podría ir por ahí? Yo pienso que cualquier detalle que tú veas de tu pareja, o sea, que no sea lo que a ti te edifica, lo que a ti te construye como persona, como ser humano, como mujer, y que estás viendo que es todo lo contrario y que trata, como bien dices tú, de minimizarte, de evaluarte, estamos en una situación con una pareja que no debemos continuar. Porque incluso en lo viejo, como he dicho, se ven esos comportamientos, los excusamos de que no, que va a cambiar, que después se va a dar cuenta, no señor. Es que esperamos lo peor siempre. Y en la matriz, si estás de novio y te tratan así, ¿qué puedes esperar cuando estés casada? O sea, al contrario, ya te tienen, ya estás en un compromiso donde supuestamente es para siempre, no se van a esforzar ni siquiera en hacer un cambio a menos de que vayan a un profesional. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que no solamente puede haber una sola persona en una relación tóxica, las dos personas pueden ser tóxicas. Y precisamente se enganchan ambas en una relación tan difícil donde lo único que hacen es deteriorarse como seres humanos, como futuros esposos y que al final del camino no queremos soltar algo porque es como algo, hasta un enganche patológico, me gusta estar en esto, siento que vibro con esto. Eso de que no puedo vivir contigo y no puedo vivir sin ti es una realidad y eso requiere ayuda profesional. O sea, no estamos hablando que hay un amor real. Si ves esto en ti, porque también tú puedes ser la persona que eres tóxica o soy yo la persona tóxica, busquemos ayuda profesional inmediatamente. Vayamos a un psiquiatra, yo siempre hablo del psiquiatra porque es un médico. Y es un médico donde te puede diagnosticar, te puede medicar, te puede decir en dónde tú estás fallando, si tienes alguna situación incluso de tu niñez que siempre hay recorridos difíciles que nos convierten en personas difíciles. Y busquemos la solución para no convertirnos nosotros en parte de esta relación tóxica. Yo conozco muchos casos y conocemos muchos casos nosotros, ustedes televidentes, porque muchos de estos femicidios que hemos visto últimamente en las noticias, en los periódicos, casos de asesinatos también de damas a sus esposos, estos son resultados de relaciones tóxicas en los que estas personas no tienen control de esas emociones, no tienen control de la relación y terminan en desgracia. Entonces yo creo que es muy importante saber que ninguno de nosotros está exento a poder llegar hasta ese límite de nuestra vida con una persona si no controlamos nuestras emociones. ¿Cuál sería su recomendación en temas de consejería familiar? Porque usted comentaba bastante también de que a usted le ha tocado en muchos casos atender este tipo de familias, parejas con este tipo de problemas y resolverlos. ¿Cuál sería el primer paso para querer y poder resolverlos? Si ya tenemos una pareja dentro, una relación tóxica, yo soy muy responsable y en efecto los envío a salud mental. Tú acabas de decir algo muy importante y es un término en el cual yo difiero y lo he expuesto públicamente en mis diferentes participaciones, con el tema de los famosos femicidios. Aquí en Panamá, y yo sostengo esto, no hay femicidios. Aquí en Panamá hay asesinatos o crímenes por situaciones conyugales, por situaciones pasionales, pero no femicidios. El femicidio es que tú matas a una mujer por el hecho de ser mujer. Yo incluso puedo ser femicida por el hecho de que a mí no me gustan las mujeres, por decirte un ejemplo, y yo mato a esa persona porque es mujer. Eso es una patología y eso viene siendo la definición de lo que es un femicidio. Aquí hay crímenes pasionales. Y me preocupa tanto porque yo he participado incluso en foros donde han establecido el tema de los famosos femicidios y yo reto a las personas y le pido a las personas, incluso hago un llamado al Ministerio de Salud, al Presidente de la República, a las personas involucradas, que hagamos un estudio, porque cada asesinato de una mujer por parte de su cónyuge hay problemas de salud mental y no estamos haciendo un diagnóstico real, no estamos realmente solucionando un problema que puede evitar la muerte de muchas mujeres. Entonces, como tú bien mencionas, el tema de salud mental, lo que yo pueda ser capaz de hacer otra persona va a ser dependiendo de cómo estoy yo. Y si yo no estoy diagnosticada, no estoy medicada, no sé ni siquiera que sufro de una situación como esa, puedo ser capaz, como me ha tocado ver muchos casos, donde hay mujeres que le sacan un cuchillo al esposo, donde hay mujeres que golpean a los esposos y esas estadísticas no están. Pero esos son casos de personas con problemas de salud mental ya diagnosticados. No, el tema es ese, que ni siquiera están diagnosticados. Y en la otra parte, sencillamente calla, no se atreve a ir a una justicia, porque como es el varón, en los casos que acabo de mencionar, piensan que lo van a ridiculizar o si ella por una contrademanda le van a hacer más caso a ella. Entonces son cosas que no estamos solucionando en nuestra sociedad familiar. El tema de ver una persona tóxica ya demuestra que hay algo que está pasando, porque tú no vas a dañar a una persona per se, porque te quiero hacer un daño si es que no lo estoy disfrutando. Entonces ahí estamos hablando de un problema de salud mental. El control, la celopatía, que es uno de los grandes problemas que no son diagnosticados y que producen precisamente estos problemas de crímenes. Si tú no te diagnosticas, no te medican, tú sencillamente vas a cometer cualquier cosa como esto que estamos conversando. Claro, ¿y cómo podemos entonces, cuál sería la primera alerta? Digo, aparte de que vemos que las cosas, porque usualmente logramos verlas cuando ya están graves o son bastante tediosas, ¿no? Y muchas mujeres o muchos hombres pues tienen temor de poner una denuncia o decir, ¿sabes qué? Me quiero alejar de esta persona porque te sientes amenazado, porque si haces esto te voy a hacer daño. O te acostumbras. O te acostumbras incluso. Que todavía es mucho peor. Que peor, exacto. Porque entonces quedan dos personas integradas en una patología donde quién ayuda a quién ahí. Realmente mi consejo es que apenas tú comienzas a conocer a una persona, obsérvala, observa cómo trata a sus amistades, cómo trata a su familia, cómo trata a sus mascotas. Dice que uno de los grandes, las grandes señales de que una persona no está bien, no, es la persona que golpea a una mascota o trata mal a una mascota. Eso dice que es un síntoma donde ya alguien tiene que ir a un especialista porque tú no le haces daño a un ser indefenso. Y por supuesto con las madres, con las hermanas, incluso con las amistades, observa cómo te trata a ti. Si tú te sientes bien, si te sientes segura con esa persona, si realmente estás edificando algo positivo en esa relación, porque donde te sientas minimizada, donde te sientas humillada, donde sientas que ya tienes que estar como quien dice... Hasta con temor. Hasta con temor con esa situación, por favor corten esa relación, queden como amigos, incluso si es una persona que acepta una ayuda adicional, profesional, vayan donde un profesional, porque a veces son los padres de nuestros hijos o las madres de nuestros hijos los que están involucrados en algo como eso. Y como se lo dice uno de los cónyuges, no se lo acepta, dice, no, la loca eres tú, la loca eres tú, pero tienen que buscar esa ayuda porque eso es algo que la gente no puede evitar, es algo químico en el cerebro. Desde que ven eso a primera instancia. Desde que ven eso a primera instancia. Vamos a ver las líneas telefónicas 366-0809-366-0819 para que usted llame y comparta pues sus vivencias, no tiene que decir nombre, para que comparta de repente algún caso que conozca o haga una pregunta a nuestra ex jueza y consejera de familia. Interesante este tema, hay una frase muy panameña y dice, en pelea de marido y mujer nadie se mete. ¿Qué tiene usted que decir ante esto? Porque yo supongo que hay muchos casos de vecinos en Panamá que presencian estos casos también de maltrato o de estas parejas que se las pasan peleándose frente a todos los demás y no colocan una denuncia. ¿Cree usted que deberíamos meternos en esto, sí o no? Yo pienso que si tú eres amiga, vecina, familiar de alguien que está pasando por estos momentos y que lamentablemente lo que más ocurre no es aconsejarle que ponga una denuncia de violencia doméstica, es aconsejarle que busque una ayuda profesional con un psiquiatra. Y te voy a explicar por qué. Porque he visto demasiados casos donde las denuncias se han presentado ante el Ministerio Público, ante el órgano judicial y si la persona quiere matar a esa persona que la está acusando porque encima la ve como más, como quien dice, ah, me estás denunciando, ahora tú eres mi enemiga, te tengo que acabar. Y una vez yo vi en las noticias hace un par de años donde una señora tenía creo que 26 boletas de protección y al final el hombre la mató. Entonces no estamos hablando aquí de una situación legal, estamos hablando de una persona que en un momento que no controla por salud mental, mata a otra persona y después se arrepiente, porque después lloran y lloran que no lo quise hacer, pero ya lo hiciste. Pero ya lo hiciste y precisamente ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en dar ese tipo de consejos, donde lo primero que hacemos, vete a la fiscalía, presenta la denuncia de violencia, creo que no es la solución. La primera, el primer paso que yo les digo que hagan es vayan a salud mental, vayan a un buen psiquiatra para que les diagnostiquen esa situación de violencia que tiene, de ira, porque mucha gente tiene mucha ira también. Ahora Lina, ¿cómo se manejan estas situaciones? Porque hay casos también en donde ya las parejas han tenido problemas en tema de violencia, se han separado, pero bueno, pasa el tiempo, vuelven, se encuentran y vuelven a llevar la misma situación y la gente tiene la idea de que las personas cambian, son otras personas y demás. Y esto puede ser para bien o puede ser para mal, y traer el mismo problema. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Quién, esto sería sano para un ser humano? Simplemente digo que no se sabe qué puede pasar, puede que se resulte bien o mal. ¿Cómo se maneja esto? Porque conozco casos. Sí, cómo no. Mira, todos los seres humanos somos agentes de cambio, todos somos agentes de cambio si queremos realmente cambiar. En mi consejería he visto casos muy difíciles, incluso con situaciones de violencia presentadas en fiscalías, donde después que los remito a psiquiatría, logran hacer un cambio porque reconocen que tienen un problema y al final de sus vidas comienzan a tener una trayectoria diferente porque cuando van a mi consejería, yo lo que les digo, ustedes tienen que comenzar una nueva relación, no pueden regresar a la que me están trayendo porque está muy mal. Y por supuesto, tienen que buscar ayudas alternas. ¿De que las personas son sujetos de cambio? Por supuesto que sí, pero tienen que reconocer que quieren cambiar y poder nutrir una relación de la cual yo estoy interesado o interesado y mantener para el resto de mi vida. Pero siempre con las ayudas alternas. El tema de salud mental, lo repito muchas veces, es importantísimo. Eso de que nos separamos y nos unimos de nuevo y volvemos, si no solucionamos el problema, vamos a reincidir en los comportamientos. Y la celopatía es uno de los temas muy importantes. Mucha gente piensa, es que como me cela me quiere. No señor, hay problemas de celos, hay problemas que pueden ser patológicos y que no son buenos en una relación. Muy importante reconocer eso también. Qué miedo. Y es que yo estaba viendo... Relaciones tóxicas es el tema de esta mañana. Yo estaba viendo en estos días una publicación, o sea, de afuera que siempre aparece en las redes, y decía, el joven le dio cinco tiros a su mujer, se recuperó y demás, pero hoy son felices, se besaron y están más felices que nunca. Yo creo que vi algo de eso por ahí y definitivamente los dos están mal. Sí, están mal. Ahí los dos necesitan ayuda. Totalmente. No solo uno. Le dio cinco tiros a la chica y ahora están juntos. Se recuperó y ahora se besaron. Creo que hasta se casaron, algo así. Yo vi una cosa como que lo vi por las redes sociales. También. Son dos personas que no están saludablemente bien, mentalmente no están bien. Eso no es lo sano. O sea, cuando estás con una persona es para crecer, para poder hacer cosas positivas en tu vida, no para hacer todo lo contrario. Y apenas... Perdóname por los cinco tiros que te metí, mi amor. Sí, no, es que era por... Ahora te diése y me caso contigo. Ay, Dios mío. No, es terrible, es terrible. Y créanme que hay mucha gente que vive así, acostumbrados a maltratarse, a pelearse, y después a reconciliarse, y ven lo que es el maltrato, de lo que viene siendo el ciclo, de lo que viene siendo la violencia doméstica, ¿no? Hoy nos queremos, después nos peleamos, volvemos... Nos queremos y así, como las canciones, igualitas. Y si no buscamos ayuda profesional, no estamos hablando lo que tenemos que hacer. No, pero definitivamente ahí es donde no nos valoramos, porque si nosotros nos quedamos con la idea, más bien de decir que no vamos a encontrar nunca a nadie que nos quiera como ese hombre que, entre comillas, nos quiere. O sea, imagínense hasta dónde nos valoramos nosotros, que es bastante triste, ¿no? Y acabas de dar en el punto, estamos hablando de nuestra individualidad, de lo que nosotros queremos para nosotros. O sea, mi autoestima, mi valorización. Yo no puedo permitir que alguien me dañe, pensando que es que es la única persona que me puede querer, o sencillamente que es que es así como me quiere. No, señor, yo merezco todo, porque yo valgo. Y si yo no siento que yo valgo, cualquiera puede tener una relación sobre mi persona, que me va a hacer dañar, y va a ser tóxica, por supuesto que sí. Qué va, si uno piensa que no vale, estamos acabados, porque imagínate, eso no debe ser así. Lina, un consejo final para los televidentes también, para que compartan, y sigan esos consejitos, que a veces uno también por el temor, te limita a vivir esta experiencia, y he conocido también personas que quieren salir, pero no hay forma de darles ese empujón y que lo hagan, pero eso tiene que ser también, ya, es como cuando uno se hace una evaluación, y decir, ¿sabes qué? Si tú no lo quieres, ¿quién te va a ayudar? Claro, lo decido y lo hago, porque independientemente de que te aconseje yo, te aconseje todo el mundo, si tú no tomas la decisión, no vas a salir de ese hueco, es una realidad. Vuelvo al tema, si tú tienes una amiga, o alguien con ese tipo de sintomatología, o de apego, o de, ¿cómo se llama? Que no podemos salir de esa relación, dile a tu amiga, ve a un psiquiatra, busca ayuda profesional, lo que te está pasando, no está correcto, haya lo que tú debes hacer, y que no estás haciendo por ti misma, no por la otra persona, y al final puede ser también una víctima, también de una relación tóxica, o sea, tenemos que dar ese consejo del inicio, salud mental, y entender que tenemos que empezar por nosotros mismos. Tenemos una llamada telefónica para nuestra abogada, Lina Barcas, Buenos días, bienvenido, bienvenida. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día, le escuchamos, bienvenida. Gracias. Mire, solamente en las relaciones tóxicas, no es entre parejas, entre personas, hay veces de la misma familia. Claro. Yo opto por, cuando yo siento que una persona me quiere hacer daño, que es tóxica, apartarme de esa persona, y es lo más indicado, pero estas muchachas ahora, está el hombre, pégales, que pégales, y ellas creen que eso es amor, y eso no es amor, el amor es protección. Yo no sé qué es lo que les pasa a estas mujeres ahora en día. Gracias. Gracias, muy amable, gracias por su llamada. Mira, ya acaba de dar dos, una información muy interesante, o sea, la mujer que se acostumbra a ser golpeada, algo está mal con esa persona, que necesita, no necesita, que no puede salir de esa relación, y que incluso, de alguna manera, no está funcionando correctamente su salud mental, y está el agresor, por supuesto, que también tiene un problema de salud mental, y ese es el tema que yo siempre digo, tenemos que ir a buscar ayuda psiquiátrica, porque si tú vas a un proceso judicial, tú presentas una denuncia de violencia, prepárate para el recorrido que vas a hacer, y al final los resultados tampoco te van a satisfacer, y cuando tú pones una demanda, ya la otra persona te ve como su enemigo, y si no estamos bien mentalmente, tengo que acabar contigo, porque tú me quieres hacer daño, ahora yo te voy a dañar primero, y ahí comienzan los grandes problemas de los reclados. y dijo un punto también muy importante, el hecho de que no solamente pasa en las parejas, sino hasta en la familia, increíble, vamos a escuchar a nuestro siguiente televidente, que también tenemos otra llamada. Ah, qué bueno. Buenos días. Buen día. Buenos días. Bienvenida. Conozco dos casos de relaciones tóxicas, una muy cercana, el esposo tiene buenos hábitos, la esposa también tiene su parte positiva, pero no podían convivir, se pasaban peleando por cualquier cosita, y yo le dije, vayan, vayan al médico, vayan para que un asesor que los aconseje, optaron por ir a un juez de paz. Cuando llegaron al juez de paz, bueno, le dice la juez de paz, cada uno expuso su situación, entonces la juez de paz le pregunta a cada uno, dice, ¿en qué tú tendrías que cambiar? El varón dijo, bueno, yo cambiaría esto y esto, porque reconozco, y tú, ¿en qué cambiaría? Le pregunta la muchacha, la muchacha dice, nada. Dice, bueno, aquí, esto no puede proceder, seguir, ustedes mejor separense, váyanse cada uno por su rumbo, porque aquí no va a haber cambio, y va a continuar la misma situación. Otro caso, una chica de 23 años, su esposo más joven que ella, había una peleadera, el celular cada rato, revisándoselo ambos, este, bueno, celopatía, como dice la doctora, muy atinado en recomendar, que vayan a un consejo de psiquiatría, porque la gente piensa, que ir al psiquiatra es porque se está loco, no, hay que meterle ese chip en la cabeza a la gente, de que no se va al psiquiatra, no se va al psicólogo, por demencia, se va por otras cosas, por consejo, asesoramiento, etcétera, etcétera. Bueno, esta chica de 23 años, optó por separarse del esposo, teniendo dos hijos en común, y la mamá patrocinó eso, porque lo veía más correcto. Bueno, gracias. Gracias a usted por llamar. Ella decía algo, de eliminar ese mito, de que se va pues, a estos especialistas de salud mental, solamente porque... Yo quiero hacer una acotación, rapidito aquí, no creo que el juez de paz, sea la figura por la cual, tú tengas que obtener ese consejo, y creo, y con respeto, porque no sé el insight, de cómo el juez de paz manejó, esa información, pero creo que no debió decir, es que tienen que separarse, que eso lo diga alguien, que pueda realmente conocer el caso, desde el inicio, un recorrido a nivel de una consejería, o a nivel de incluso una ayuda especializada, para los efectos de poder ayudarlos. Mira, hay parejas que se dejan ayudar, por supuesto que sí, hay parejas que no se dejan ayudar, también es cierto, pero necesitan además orientación, y yo no creo que esa fue la orientación correcta, que debieron haber tenido, y con respecto al tema, de que yo no voy a cambiar, hay muchísimas personas que lo hacen, no quieren cambiar, porque piensan que están haciendo lo correcto, y se van a seguir dañando su vida, y las de los demás, sino ellas mismas, reconocen que tienen que hacer un cambio, y quiero también decir algo, la gente que tiene estos problemas, no son personas malas, no estamos hablando de que es malo, o es malo a la persona, no, tiene una situación química, psiquiátrica, que debe ser atendida, y que lo hace actuar incorrectamente, y ese es el tema, que no quiero confundir. Excelente, gracias abogada Lina, por habernos acompañado esta mañana, con un tema muy importante, y que los televidentes, también pudieron participar, en esta mañana.